¡Vamos para allá! Gracias Puerto Rico Para más detalles visite nuestro showroom Rooms to Go Maestro Pare la música Ha llegado un tope hoy Que no había llegado nunca En el cofre hay 2.200 dólares 2.200 dólares La llave, el número Está aquí en este sobre Y yo quiero que ahora en su casa Usted juegue de la 1 a la 20 ¿En dónde colocamos la llave? De la 1 a la 20 A ver si usted la pega en su casa De la 1 a la 20 Las que sí tienen la oportunidad Y tienen que adivinarlo Es mi amiga Kat De Catering, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo viene? Caguay De Caguay, por aquí tengo A Bianca Bianca ¿Estamos ready? Seguro que sí Vamos a comenzar rápido ¿Está bien? Bianca, ¿cierto o falso? El pueblo de Isabela Fue fundado en el 1819 ¿Eso es cierto o falso? Falso ¿Es cierto? Kat, ven para acá Ven para acá, Kat Viene, vamos rapidito José de Diego Fue abogado Poeta Líder político Y periodista ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Y es cierto? Muy bien, Kat Muy bien Kat, escucha bien La llave número 11 Esta llave yo la voy a sacar Porque esta llave no es Para ayudarte o para ayudarte a Bianca Ahora Te toca a ti De la 1 a la 20 ¿Qué llave? ¿Qué número? Abre el cofre Por los 2.200 billetes ¿Qué dice el público? Vámonos con la 13 La 13 Bien, Kat Abre el cofre Vamos allá por los 2.200 dólares Kat Ahí está Kat Ahí Ahí Y Y Y Y Y Y No Bianca Voy para allá José Celso Barbosa Era hijo de un albañil ¿Eso es cierto o falso? Yo tú Yo Muchachos Lo que tú quieras contestar La pregunta es la siguiente José Celso Barbosa Era hijo de un albañil ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y es cierto Muy bien Bianca La llave número 16 Esta llave yo la voy a sacar Porque esta llave no es Tienes la oportunidad tú De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre Bianca? La 3 La 3 Bianca Vamos para el cofre Vamos para el cofre 2.200 Ahí Dale Ahí Y Y Y Y El 3 El 3 El 3 El 3 Y Y No 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 es el 3 Chica Una y una Cats Una sola llave La llave número 12 Esta llave no es Cats Te queda una sola oportunidad De la 1 a la 20 La que está ahí Y está ahí la llave ¿Qué número abre el cofre Cat? La 5 La 5 La 5 Quédate ahí Bianca ven para acá Última oportunidad mi amor De la 1 a la 20 La que están ahí ¿Cuál abre el cofre? La 8 La 8 Vámonos con Cat Vámonos con Cat Cat Vamos allá Cat abre el cofre Ahí Ahí Y Y Y Y Y Y Y No Bianca Vámonos 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 Bianca Bianca Te voy a dar 100 pesos Por esa llave Y lo dejamos ahí 100 pesitos son buenísimos Más un viernes 100 pesos Bianca Quieres 100 pesos Yo quiero meter el cumpleaños de mi hija Yo voy por esta Y si no abre Y yo te quiero regalar 100 pesos para los estudiantes Y es que yo te quiero regalar porque yo sé que no es Son 100, son 100, son 100 Con 100 Y el productor me está diciendo que te la compren 100 ¿Qué dice el público? Ellos dicen que no Bianca Abre, Bianca, abre Bianca te voy a dar 200 pesos por la llave y lo dejamos ahí 200 pesos Bianca, ¿sí o no? Bueno, son buenos, son buenos No Abre, Bianca, abre Abre, Bianca Y, 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 no ¿Qué número era? ¿Qué número era? El 9 El 9, era el 9 Era el 9, Natalia, ábrelo ahí Significa que el lunes hay dos mil cuatrocientos dólares Voy por ahí, dímelo, Tatín, dímelo, Tatín ¿Qué es eso, Ale? ¿Tatín, qué haces? Aquí estamos, qué bueno verte Recuerde 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14 Oye, este domingo voy a estar en Ciudad Jardín, en Carolina Con todos los residentes allí Que quieren que yo les haga un espectáculo Tirando a la casa por la ventana Te has pegado, Tatín, te has pegado eso, bien Vete, amiguito mío, ve acá, ve acá, ve acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Pregúntale, pregúntale Sí, me llamo Carlos Adrien, pero ella encontré ¿Y cuántos años tú tienes? 11 años ¿Y cuando sea grande, qué quieres ser? Un bombero ¿Tú vas a ser bombero? Qué bueno, qué bueno, tiene buena nota Sí Mira, vamos a hacer el truco Mira, vamos a hacer una vaca Le voy a echar agua al vasito Y ahora lo pongo aquí, pongo esto aquí Ahora lo voy a tapar, lo voy a tapar aquí así Ok Y lo voy a virar para que no se salga el agua haciéndole presión Y se lo pongo en la cabeza a mi amigo Señor, ahí Usted va a aguantar ahora con una mano aquí Ahí, no se mueva, apriétalo duro Ok, las instrucciones están Ah, las deje en el plato, perdóname, Nene Perdóname, perdóname, Nene ¡No! 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 Dice, favor de no remover Anda, silencio, que yo Nene, ¿no estás mojado? Ah, porque esa es la magia, ya no hay agua El aplauso para la tarea Gracias, mi panita Muy bien Mira, nos vamos ahora con el pez exacto Dímelo, Jady Gracias a MMM Caminamos Juntos Oriéntate Llama ahora libre de cargos al 1-833-647-9555 Con más beneficios ahora en el 2020 Oye, MMM te cuida bien Recuerda que con MMM Caminamos Juntos Así que pase lo que pase Si estás con MMM ya ganaste Tengo por aquí a Nati Nati, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo viene, mi amor? San Juan De San Juan Y por aquí tengo a Francisco Vázquez ¿Francisco de qué pueblo va? Del pueblo de Fajardo De Fajardo Mira lo que vamos a hacer Francisco y Nati El peso exacto Usted coge una manzana La pica por la misma mitad Si luego usted la pique Yo la peso aquí Y las dos mitades pesan lo mismo Usted se va a llevar 1.200 dólares 1.200 dólares Nati Escoge la manzana que tú quieras Mi amor Vamos a comenzar contigo El peso exacto Puede ser esa O la que tú quieras Mi amor De ella Trata de que busques una Que sea más o menos Que pueda cuadrar bien Nati La que tú quieras Ok Nati Pícala por la misma mitad Ok Quiero que se vaya A los 1.200 dólares Hoy 1.200 dólares Gracias a MMM Nati Metele mano Ahí a la manzana Nati Cuidado Ahí está Ok Cógelas en tus manos Mi amor Está Pesan lo mismo Puedes darle uñaki A uno de ellos dos ¿Cuál pesa más? Cógelo ahí Quieres 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 Dar uñaki Puedes morderla Y sacarle un canto Que tú quieras Ahí está Pésalas ahora Pésalas ahora Las dos Mi amor Las dos Pésalas Ahí Pesan ahí Ok Vamos a pesarla El primer pedazo De la manzana De mi amiga Nati Pesa 92 gramos El segundo pedazo Con un ñaki De mi amiga Nati Pesa 3 2 1 116 No Va mi amigo Francisco Francisco ven para acá Francisco coge la manzana Que tú quieras Mi pana Oye Ale Bien importante Los amigos que están en su casa Que pueden comunicarse Ahora mismo Libre de cargos Para orientarse Sobre todos los beneficios Espectaculares De MMM 1833 647 9555 Llama ahora Claro que sí MMM Francisco Pícalo por la mitad Había un anuncio Que decía así antes Pícalo por la mitad En Así es la verdad Francisco es un profesional Ahí Yo creo que se dedica A picar manzana La veo bien Francisco Pésalo Pésalo Tiene la oportunidad Pésalo en tus manos Coge confianza Si tú entiendes Que una pesa más que otra Le puedes darle un mordisco Dale un mordisco Para que pese igual que la otra Pésalo papá Son 1200 dólares Francisco Ahí está Francisco Ok dale Ok 1200 dólares en juego La primera mitad De mi amigo Francisco pesan 84 gramos La segunda mitad Pesa Si pesa 84 Te llevaste 1200 dólares 3 2 1 90 No pudo ser Mi amigo Gracias por haber estado Con nosotros Nosotros vamos Una pausa Venimos rápido Tengo la llamada Por 1000 dólares No se vaya nadie Venimos rápido Puerto Rico gana Y además no puedes despegarte Porque al regreso de la pausa Y en breve Se va el carro hoy Y tenemos el sorteo Por Instagram Por 400 dólares Así que No te retires No te llego No te llego No te llego Todas Están Lockred Y faces Solo Trabaj